El experimento consistió en trabajar únicamente con el sustrato más parecido a Marte. Utilizamos el suelo de las Pampas de la Joya. Por estudios previos, por el doctor Julio Valdivia, se ha demostrado que este sustrato es el más análogo, el más parecido al suelo marciano. Lo que hicimos fue analizar la composición del suelo y nos dimos con la sorpresa de que este suelo es extremadamente salino. Experimentamos con 65 genotipos de papa. 38 de ellos clones avanzados, 22 papas nativas y 5 variedades mejoradas. Comparamos estos 65 genotipos en 3 réplicas, comparando los resultados con plantas crecidas en sustrato control. Para mí lo más fascinante de este proyecto fue el poder descubrir que podemos crecer papas en condiciones tan extremas de salinidad. Estamos hablando de conductividades eléctricas, que es la variable que utilizamos para caracterizar la salinidad a la mitad de valores de la salinidad de agua de mar. Al principio fuimos escépticos en si algo podía crecer allí y nos dimos cuenta que tenemos genotipos altamente tolerantes a la salinidad. Y yo pienso que a futuro podríamos enlazar investigaciones en las cuales podríamos mejorar aún la tolerancia de estos genotipos, haciendo uso de lo que llamamos la memoria al estrés. ¿En qué consiste eso? Básicamente es acostumbrar a que las plantas crezcan en condiciones extremas y someterlas nuevamente a otro ciclo de eventos extremos. De esa manera hacemos que las plantas recuerden sus primeras fases en estas condiciones y poder mejorar a futuro su tolerancia, en este caso, a la salinidad. El cambio climático está promoviendo que las temperaturas se incrementen. Esto hace que la evaporación del agua en la tierra también se incremente y esto a su vez acarrea que la salinidad que se encuentra en el suelo aflore. La salinidad va a ser un problema ocasionado por cambio climático. Y por lo tanto este tipo de investigaciones nos ayudan a poder tener perspectivas a futuro para poder lograr crecer cultivos, en este caso papa, ante condiciones de cambio climático.